La paz es mi tarea. Si me equivoco, un día la iglesia te canonizará y subirás a los altares. Y por los siglos de los siglos todos se reirán del obispo que te llevó a la muerte. Y nadie comprenderá que al hacerlo yo defendía la fe de los pequeños. ¿Lo comprendes tú al menos? Lo comprendo, Señor. Y os compadezco. Todo el que juzga es digno de compasión, porque se equivoca siempre. Siempre se pasa en más o en menos, pero es un consuelo saber que sólo somos una primera instancia. Si me equivoco, Dios cambiará este fallo. Vivirás unos años menos, pero eso importa poco. Lo que importa es lo que pasa al otro lado de la muerte. Cuánto mejor sería que no hubieras salido de tu pueblo. No quiero que sufráis, Señor. Firmad tranquilo. Yo os prometo que no gritaré en el fuego. Te lo agradezco. Ya está. Que Dios los perdone a todos. He aquí a la pequeña Juana, que camina temblando hacia la muerte. Llena de miedo y desconcierto. He aquí como la voz de Dios termina en una hoguera. Señor, yo te pido que yo sufra por todos y que a cuantos vienen detrás les sea fácil ser buenos. Que sólo tengan que lavar bien en sus casas para darte gusto. Que laven bien. Que te quieran lavando. Aún falta algo, Juana. ¿Tú aquí? ¿Qué puede faltar más? Sí, lo más importante. ¿No has pensado que la hoguera pudiera ser la primera de las llamas de tu infierno? ¿No se te ha ocurrido que puedes blasfemar en la última hora? ¿Blasfemar? ¿Estáis locos? Nunca has estado en las llamas, ¿verdad? Las llamas no son precisamente hermosas. Las llamas queman. No son un bonito símbolo del amor. ¡Queman! Toda tu piel, hasta el último de sus rincones, se convertirá en gritos. Y tu alma se retorcerá como una víbora. ¡Blasfemarás! Y entonces... ¡No, no! Sí, Juana, así es. En tu casa morirías en paz y rodeada de curas, de sacramentos y oraciones. En la hoguera morirás rodeada de llamas. No es lo mismo. Pero yo oí mis voces. Y si miento, me condenaré. Mi mentira será la más horrible de todas las blasfemias. Escucha bien, pequeña. No quería llegar a decirte esto. Pero te has empeñado en morir. Y un ser humano tiene derecho a conocerlo todo a la hora de su muerte. ¿Hay aún más horrores? Sí, Juana. En la hoguera lo descubrirás todo. ¿Qué tengo que descubrir? Que todo era una terrible mentira. La santidad lo primero. ¡Mentís! Los santos son los hijos elegidos de Dios. Te equivocas. El que incita al pecado es el mismo que el que incita a la santidad. Dios está en el medio. No es verdad. No es verdad. Vos, vos sois el demonio. Llámame como quieras. Pero sábete que los hombres llaman siempre demonio a quien dice la verdad. Y la verdad es esta. Que solo mueren tranquilos los que llamáis mediocres. Los que no le pidieron a la vida más que lo que la vida daba. Los santos descubren su error demasiado tarde. Por eso gritan ante la hora de la muerte. Porque ya no tienen tiempo de volver atrás. ¿Por qué lloras ahora? Estás mintiendo. Y no sé qué contestarte. Si yo fuera una santa lo sabría. Afortunadamente no lo eres aún. Por eso te aviso. Una hoguera solo lleva a la hoguera. Si entras en ella, gritarás. Y antes de que acabe tu grito, descubrirás que ya estás en el infierno. Entonces, ¿vos creéis que yo...? Sí, Juana. Y te lo advierto ahora que es tiempo. Y si fuese al infierno, tendría obligación de odiar a Dios eternamente. Eres muy divertida. Tener obligación. Le odiaría sin que nadie te obligase. Pero eso no es posible. Yo no querré. Querrás. Así está hecho. Es entonces tan difícil. Sí. ¡Juana! ¿Quién me llama ahora? Es tu madre. Te está buscando hace rato. ¿Mi madre aquí, en Rouen? No estamos en Rouen. Te olvidas de que nada de esto ha sucedido. Estamos en el bosque de tu pueblo. Acaba de irse el ángel y tu madre viene hacia acá. Te está buscando para que la ayudes a lavar. Si vas con ella, nada de todo esto sucederá. Pero si tú respondes que ha venido un ángel, toda esta rueda se pondrá en movimiento. Y no parará ya hasta la hoguera. Mira detrás de ti. Los conoces, ¿verdad? ¿Y qué esperan? Que decidas si han de moverse hacia un lado o hacia otro. En este instante tienes en tus manos el timón de la historia. ¿Y ellos qué desean que yo haga? Pregúntaselo. Juana, está entrando el invierno y yo estoy vieja. Tú sabes que me canso lavando. Quédate. Juana, ¿qué van a querer tus padres si no tú bien? Aquí en casa tienes cariño y alegría suficientes. Quédate, Juana. También tus hijos tienen derecho a vivir. Si mueres en la hoguera, ¿qué quedará de ti? Te necesito, Juana. Te necesitan sobre todo tus hijos. Los hijos que podremos tener. Yo te amo, Juana. No te vayas. Quédate en tu casa, muchacha. ¿Crees de veras que vale la pena que mueras por mí? No tengo fácil arreglo. Y acabaré jugando contigo como con todo. Además, además, si Dios me ha elegido, yo haré su obra sin que tu muerte sea necesaria. No vengas a la corte, muchacha. Tú no sirves. El dinero venció siempre a los santos. Deja la corte a quienes son dignos de ella, a las princesas y a las cortesanas. Siento desilusionarte, Juana. Pero te equivocas creyéndote imprescindible. No eras tú quien ganaba las batallas, sino los soldados. Las batallas las ganan las espadas, sino los estandartes. Tú eras un hermoso estandarte. Pero no te preocupes. Encontraremos otro. Quizá piensas que a nosotros nos gustaría juzgarte. Tenemos mala fama los inquisidores. La gente nos imagina sedientos de juicios y de sangre. No es así. En cuanto a mí, te aseguro que juzgarte me fastidia. Acabo de encontrar un nuevo libro de Averroes y me molestaría tener que interrumpir su lectura. Si he de serte sincero, yo sentiría un poco que no llegases a mis manos. Diez mil escudos son diez mil escudos. Y pocas veces encontraré un monarca tan estúpidamente generoso como el de Inglaterra. Por otro lado, me molestan estos desplazamientos. A mi edad, un viaje desde París en Mulo es algo que me balda para meses. Quédate en tu casa y déjanos en paz. Sí, Juana. Quédate en casa. Acuérdate de los pobres pequeños que no podrán entender nunca tu mensaje. Vas a ser para ellos un escándalo turbador. Todos estáis de acuerdo entonces. Todos empeñados en salvarme en contra de mis voces. Sostenedme al menos vos, Fray Martín. Repetidme ahora lo que me decíais de que Dios y la Iglesia están con las hogueras. Repetidme que pasando el Viernes Santo se desemboca siempre del Domingo de Resurrección. ¡Qué contenta estoy de teneros a mi lado! Saber que alguien está conmigo y piensa como yo y me sostiene en la muerte. No, Juana. Te estás equivocando. Tampoco yo quiero que mueras. ¿Cómo, Fray Martín? ¿No me habéis repetido que debo seguir mis voces? Sí, Juana. Mi cabeza me dice que si oíste tus voces, debes ir hacia donde ellas te digan. Pero mi corazón me está gritando que te pida que no mueras. que mientas, que vivas. ¿Vos, entonces, pensáis como todos? ¿Vos también me dejáis sola? ¿Y creéis que no debo salir de mi casa? Juana, si subes a la hoguera, me tendrás a tu lado. Pero si puedes evitarla, evítala, Juana. Evítala. Vos me dijisteis que Dios estaba en la hoguera. Lo sé. Pero sé también que las hogueras queman. Queman y purifican. Los hombres solo sentimos la quemadura. Dios siente la pureza. Pero yo soy un hombre. Nada más que un hombre. Nada más, Juana. Me estás pidiendo consejos de santo. No lo soy. Y no sirvo para fingirlo. He visto morir a los hombres. Los he visto retorcerse en las llamas. Y no quiero que tú mueras así. Sois entonces peor que los demás. ¿Sabéis que debo hacerlo? Y me decís que no lo haga. Ellos al menos piensan que me equivoco. Juana, sé que soy un cobarde. Y a Dios. ¿A Dios no le amáis, hermano Martín? Hermana mía, amo a Dios lo poco que sé amarle. Pero sé que él ha sufrido ya mucho y tiene las espaldas muy duras. Sé que él ha sido muchas veces desilusionado y que tú tienes una sola vida. Piensa que con cada hombre que nace él se ilusiona y se imagina un santo. Luego todos le fallan. Que falles tú también no va a dolerle ya excesivamente. Él sabe muy bien que tú tienes tan solo 17 años. Comprenderá tu traición. Se lo olvidará pronto. Todos entonces estáis ya de acuerdo. Todos conjurados aquí para salvarme. Todos me amáis tanto que no queréis que muera. todos me preferís a Dios. Cálmate, Juana. Todos queremos que sea razonable. Solo eso. Juana, en casa nos hacen falta tus brazos. No te olvides de que eres la hermana mayor y que yo estoy más vieja cada día. Juana, no mueras. Ya lo ves, señor. Nadie más que tú quiere mi muerte. Es entonces tan honda la soledad de la hoguera. Vos al menos, mi rey, es que no servirá para nada mi muerte. Decidme que queréis que Francia nazca. Decidme que queréis que los ingleses sean echados de nuestras tierras. No, Juana. No quiero eso si ha de ser a costa de tu muerte. Le has oído, señor. Quiero que oigas bien todo esto. Quiero que te aprendas sus palabras de memoria para que ahora que te voy a traicionar sepas que mi traición fue obra de todos. Voces mías. Sé que ya nunca más volveré a oíros. Me lo advertisteis una vez. El día que estés en pecado no volverás a oírnos. Y ahora yo lo acepto. No he querido, señor. Yo no he querido. Pero ya estoy cansada. Ya no veo a dónde tengo que ir. No sé si mis oídos son mis oídos, si mis ojos mis ojos. No sé nada. Solo sé que estoy sola y tengo miedo. Déjame que te pida perdón antes de hacerlo. Déjame que te diga que te quiero antes de negarte. Déjame ser una criatura. Y ahora concédeme este último favor. Ayúdame a negarte. Ahora ya podéis vivir todos tranquilos. No he oído mis voces. No he oído nada. Soy una loca. ¿Te quedarás en tu pueblo? ¿No saldrás nunca de tu casa y tus campos? Nunca. ¿Dejarás a los hombres que se maten ellos solos sin hincharles de sueños religiosos en la cabeza? Lo he oído, señor. Yo no sé ni siquiera si hay guerra. Todo ha concluido entonces. Es decir, nada ha empezado. Podéis marcharos todos. Juana, perdónanos. Pero créelo, es lo mejor. Lo sé, señor. No tengo nada que perdonaros. No os comprenderás, Juana. Ya os he comprendido y os agradezco, hermano, que hayáis desistido hasta el último momento. Gracias, Juana, hija mía. Verás como así va a ser todo mucho mejor. Gracias, Juana. Enhorabuena, pequeña. Enhorabuena, Juana. No sufres ahora inútilmente, niña. Serás feliz. Acabarás olvidando como un mal sueño. Enhorabuena, Juana. Miguel, Catalina, Margarita, ya sé que vosotros no volveréis nunca, pero al menos no podrían sonar al menos las campanas. si ellas estuvieran conmigo, poco a poco se cerraría la herida de mi alma. Pero he aquí que también el silencio me persigue. Sí, 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 ya sé que he traicionado nuestro pacto, pero acaso no lo hacen todos en el mundo. Y ellos siguen oyéndos, al menos dicen que os escuchan, ellos viven felices, ellos pueden oír hablar de la muerte sin temblar, ellos se acuestan junto a sus traiciones y duermen, ellos siguen con sus almas vacías y tranquilas, ellos son optimistas, se divierten. ¿Y por qué Juana no? ¿Por qué cuando Juana dice no se ensucia el aire y se callan las campanas? Quiero ser como todos. Mirad, ya estoy vencida, ya soy una de tantos, la locura ha volado de mi cabeza, discurro, hago discursos, estoy viva y vacía, tocad también para mí campanas mías, ya no quiero entenderos, ya sé que nunca más volveré a entender vuestro lenguaje, pero al menos que os oiga, que sepa que hay alguien más en el mundo fuera de mí, que cese este silencio, quiero que cese este silencio, quiero que cese este silencio, porque si todo el mundo continúa callado voy a acabar prefiriendo la hoguera. Ahora lo entiendo, Dios se ha ido, Dios se ha ido del mundo, todos lo habían negado y faltaba tan solo una pequeña niña y aquí que también haya mentido y es como si Dios de pronto se hubiera quedado sin oficio, ya no tiene nada que hacer en el mundo porque no hay nadie que esté con él, las campanas serán el corazón de Dios y ya no late, ya no hay almas y ya no hay esperanza para nada y ya no hay Dios porque Dios se ha marchado, es como si Dios se hubiera muerto quiero volver a la verdad, quiero que Dios exista, no me importa la hoguera, no me importa la muerte, quiero que Dios sea servido, que alguien haga su obra, que él viva, tengo miedo pero no importa, importas tú Señor porque sin ti no hay más que muertos vivos, cuánto tiempo he tardado en aprender todo esto, tú eres un Dios celoso, amas el juego limpio y hay que elegir, y hay que elegir la hoguera, ya voy hoguera, ya voy, ayúdame, ayúdame, mis campanas, tanto temer el paso y era para esto, ya lo entiendo, la hoguera es la alegría, la alegría es la hoguera, son lo mismo, una cosa, el viernes santo y el domingo de pascua se juntan, son un único día, qué feliz soy, qué dulce es quemarse como abrasas mi Dios alegre, Catalina, Margarita, ya voy, no, no estoy triste, nunca he sido más feliz que este viernes, Margarita, en la casa del padre las llamas no hacen daño, ¿verdad? pero habrá llamas, ¿no? ya no sabría vivir sin ellas, sí, arderemos, arriba alegremente, y vosotros, vosotros, los que me habéis condenado, perdonadme, no he sabido mentir, tendréis que perdonarme, pero no tengáis miedo, en la hoguera hay alegría suficiente de sobra, sí, sí, ya voy, lo he entendido muy bien ahora, Ángel, hay que sufrir un poco, tener miedo, morir, es muy sencillo, sí, ya voy, Jesús, ¿han escuchado ustedes La hoguera feliz de José Luis Martín Descarzo en una dramatización del grupo de teatro El Tinglado de José Luis Martín de José Luis Martín